Ven, nos escuchan por estos importantes medios de comunicación, un saludo muy especial para todos los casanareños. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 016, en los cuales esa alerta temprana tiene injerencia sobre el sur del departamento, con los municipios de Monterrey, Tauramena, Villanueva, Sabana Larga y Maní, Yorocue, perdón, Yorocue. Esta alerta temprana hace referencia a que hay una disputa de territorio entre los diferentes actores violentos que delinquen en el departamento, como son estructuras de los dados residuales ELN y los gaitanistas de Colombia. Esta alerta temprana nos coge de sorpresa a todo el departamento, puesto que está basada en hechos históricos anteriores, y nombran también a las ACC, las antiguas autodefensas del Casanare. Pero hemos recibido esta alerta temprana con todos los alcaldes del sur del departamento, en dos consejos de seguridad que ya hemos efectuado juntos, uno en la gobernación de Casanare, otro en Maní, para tratar esos temas directamente con la Defensoría del Pueblo, quienes a nivel nacional son los que emiten esta alerta temprana. Se trataron estos temas importantes verificando que estos factores de inestabilidad que antes delinquían en territorio, pues ya hoy ya no existen. Y estamos buscando la manera de que la Defensoría del Pueblo levante esta alerta temprana número 16 para que se continúe el normal desarrollo de las diferentes actividades en el sur del departamento. ¿Por qué comunidad está en riesgo y cuáles son esos riesgos que pueden prevalecer aquí en esta situación? Bueno, hay varias vulnerabilidades del departamento. Hablan sobre, uno, sobre extorsión de los grupos armados ilegales. Dos, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Tres, el empleo de la población civil en los actores armados ilegales. Y la otra es con atentados que puedan, atentados terroristas que puedan efectuar esas estructuras en contra de la población. Las alertas tempranas normalmente vienen con unas recomendaciones que hace la Defensoría justamente para poderlas levantar. ¿Cuáles fueron esas recomendaciones que hace o cómo insta, a qué insta a la Administración Departamentaria y a las alcaldías para que justamente eso se levante? Bueno, son 28 recomendaciones, como usted lo dice, mi respetado periodista, en las cuales incluye Gobernación, Alcaldía, Defensoría del Pueblo, Fuerza Pública, Fiscalía General de la Nación. Y dentro de estas recomendaciones están, pues, generar una articulación interinstitucional que nos permita atacar a estos factores de inestabilidad que de pronto puedan delinquir en el área para poder proteger a la población de que no sean incluidos en el conflicto. ¿Qué ha pasado con las otras alertas tempranas? Había la 023 de 2023 que era para Ayopal y Ajo Azul, ¿ya se levantó o sigue vigente? También había una para el norte del departamento, para Sájama y La Salina. ¿Ya, digamos, la Defensoría considera que se deben levantar esas alertas tempranas o sigue haciendo vigilancia sobre lo que pasa en estas dos? Estas alertas tempranas, tanto en el centro del departamento como en el norte, siguen vigentes, puesto que los factores de inestabilidad, lo que son las estructuras de la José David Suárez, la Adonayardi, la Pinilla, el ELN, que aún tienen injerencia sobre el departamento, pues, están inmersos en investigaciones sobre, uno, extorsión, y dos, en reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, como lo vimos anteriormente en el resultado que tuvo la Brigada 16, en las diferentes operaciones de estabilidad, en la cual tuvimos un éxito grande y rotundo, porque se recuperaron dos menores que estaban en esas estructuras y esto es un gran éxito para nosotros como Gobernación y Fuerza Pública. Por otro lado, la Gobernación viene trabajando en busca de la ampliación de las cámaras de seguridad aquí en el departamento y, pues, se ha visto un avance significativo en cuanto a alianza con el Ministerio. ¿Qué se puede decir? Mira, el señor Gobernador, salió en los medios la semana pasada dando una voz de triunfo, una victoria, en la cual el primer eje estratégico que él tiene dentro de su programa de gobierno en el plan de desarrollo, que es la seguridad del departamento para traer la inversión y los recursos al departamento, pues, ya está en camino, a Dios gracias. Más de 40 mil millones de pesos van a ser invertidos en la primera fase del Centro de Reacción Inmediata contra el Delito, Cazanar Inteligente. Esto es importante tenerlo en cuenta en cumplimiento de su programa de gobierno y en el plan de desarrollo vamos a tener un departamento mucho más seguro con tecnología de última generación. ¿Qué son los recursos? ¿Qué haría falta para que se dé inicio a este centro? Los procesos licitatorios. Luego vienen aquí los procesos precontractuales para iniciar los procesos de lo que son ya la parte de los proyectos para iniciar. ¿Qué recursos esperan tener que destinar para poder cofinanciar ese proyecto? Bueno, el departamento tiene que cofinanciar más o menos la mitad del proyecto, pero es un proyecto a larga escala. Es decir, iniciamos con la primera fase, nosotros tenemos la fase hasta llegar más o menos a la inversión más de 80 mil millones de pesos para que este Centro de Reacción Inmediata quede mejor que el de la capital antioqueña. El señor gobernador envió una comisión y él mismo estuvo allá mirando el Centro de Reacción Inmediata en Medellín, que es de última tecnología y allá él afirmó, dijo, el mío va a ser mejor. Entonces el gobernador va a cumplir con este reto que tiene. ¿Aproximadamente en tiempo, cuándo será un hecho esta propuesta que manifiesta el gobernador y pues desde la Secretaría de Gobierno? Bueno, ya tú sabes, ya los recursos están, ya empieza la fase precontractual. Sí, con él la gana estudios previos. En contratación, esos estudios previos que nos van a permitir lo más rápido posible el inicio de este sueño que tiene el señor gobernador de poner el casanare más seguro con tecnología. Precisamente, coronel, en temas de seguridad se realizó un Consejo de Seguridad Bidepartamental en el departamento de Boyacá, donde contó con la presencia suya. ¿Qué se puede contar de esto y qué conclusiones llegaron y qué se va a reforzar para mantener esa seguridad entre los dos departamentos? Bueno, ustedes tienen conocimiento, o les recuerdo, a todos los que nos ven y nos escuchan, el señor gobernador tuvo una reunión con el doctor Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, más o menos el 20 de enero, en la cual nos visitaron todos los pares de la gobernación de Boyacá, y se generaron unas mesas de trabajo que generaron unos compromisos en búsqueda de la seguridad en los departamentos vecinos. El señor gobernador ese mismo día se dio cuenta de que esta visión tenía que ser más amplia, y luego él mismo citó todos los gobernadores de la Orinoquia para generar el mismo espacio que tuvimos con la gobernación de Boyacá en esas mesas de trabajo y ampliar y ser referentes y líderes regionales como lo es él en este tema de seguridad. Efectivamente, estaban invitados el departamento de Boyacá, Casanare y Arauca, desafortunadamente Arauca no nos pudo acompañar por situaciones de agenda, pero nosotros cumplimos con esta cita en la cual tenemos que hacer tres, mínimo tres consejos bidepartamentales o tridepartamentales porque también está invitado Arauca, primero sobre uno de los municipios que compartimos frontera en el ABC, Arauca-Boyacá-Casanare, en la cual se llevó a Enchita-Boyacá. ¿Por qué Enchita-Boyacá? Porque Enchita-Boyacá es donde confluyen todos los actores ilegales del conflicto, tanto GAO residual como estructuras del ELN, que compartimos el mismo factor de inestabilidad en los tres departamentos. Se generaron las estrategias de una articulación entre la fuerza pública, las gobernaciones, con el fin de brindarle seguridad a esta norte del departamento de Boyacá y a nosotros también en los municipios fronterizos con ellos. Entonces llegamos a la conclusión de que uno de los principales factores que nos afectan es la extorsión, la extorsión en el departamento está disparada, y se llegó a un trabajo interinstitucional de coordinación entre la fuerza pública para que los gaulas efectuaran unas campañas hacia el norte del departamento, ellos allá en Boyacá y nosotros acá en Casanare, para poder articular operaciones de tanto de un lado como del otro, y ya el señor general Giraldo, con el coronel real, que comandante de la brigada y seis, con el comandante de la quinta división, y séptima división ahorita en el meta, que tenemos también otro encuentro con ellos, pues están articulados en las operaciones que van a permitir atacar estos factores de inestabilidad. El director don Néstor Julio Barón está próximo a cumplir tres meses de secuestro en Paz de Ariporo, ¿qué han podido conocer ustedes sobre la situación de ese secuestro? ¿Han llegado pruebas de supervivencia o qué hipótesis se tiene? ¿Están cerca del rastro de don Néstor Julio o qué se le puede decir? Bueno, nosotros hacemos un llamado para que los que se tienen secuestrado a este importante ganadero del norte del departamento, pues que devuelvan a esa persona, la devuelvan, que envíen señales, como usted lo dice, de supervivencia, que está vivo, que le respeten los derechos humanos, y que esperamos que prontamente tengamos respuesta sobre la situación de este señor que se encuentra secuestrado. ¿Pero ustedes tienen indicios sobre dónde podría estar o cuál sería su panadero? No, en este momento yo no le puedo dar esa información, yo le considero que esa respuesta se la podría dar directamente los responsables de la parte operativa, que son el GAULA, GAULA, Cazanare, Ejército y Policía. Coronel, por otro lado, hoy se está realizando la celebración del Día Nacional de Libertad Religiosa y de Culto. Bueno, pues, ¿qué información se puede dar de esta celebración? ¿Quiénes pueden participar y qué se va a tener el día de hoy? Todos los cazanareños pueden venir a acompañarnos. Estamos acá en la conmemoración del Día de la Libertad Religiosa, en la cual vamos a tener varias actividades unidas todas las iglesias, todas las iglesias hacia un mismo objetivo común, que es el respeto hacia las creencias y la libertad de culto. Esto es importante porque este aceptamiento de la libertad de culto nos va a permitir seguir construyendo ese tejido social que tanto necesitamos nosotros para entendernos dentro de las diferencias y en las libertades de culto. Hoy vamos a tener la preactividad de apertura con los referentes del Ministerio del Interior, los principales representantes de la Iglesia Católica, también como cristiana, y vamos a hacer de esto una fiesta, un encuentro entre todos, para poder dar cumplimiento al plan de desarrollo en cuanto a este proyecto de libertad religiosa. Vamos ahorita a dar inicio con el señor secretario de Gobierno, el doctor Julio Ramos, también está invitado el señor alcalde Marco Atulio Ruiz y las diferentes autoridades del departamento para iniciar con esto. Pero no es solo la única, es la última actividad. Voy a darle la palabra a mi coronel Agámez, que él también les va a dar a conocer qué otras actividades tenemos para la conmemoración de este Día de la Religiosidad, que está todos unidos construyendo tejido social, aceptándonos en las diferencias de libertad de culto. Coronel, preguntan que en dónde se está desarrollando esta conmemoración. Hoy acá en el Centro Comercial Alcarabán, primer piso en la plazoleta, acá estamos, vamos a dar inicio en pocos minutos para que nos acompañen, y tenemos algo muy importante que ya mi coronel Agámez lo va a dar a conocer, que vamos a hacer una integración, pero le voy a dar la palabra al señor coronel Agámez, que es también referente de este tema de libertad de culto. Bueno, muchas gracias mi coronel, buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven de estos medios televisivos. En el día de hoy se va a celebrar el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos para el Departamento del Casanare. A nosotros nos es muy grato que nos visiten los líderes religiosos que se encuentran en esta mañana, porque en compañía del Ministerio del Interior pretendemos hacer también unas mesas técnicas, para que esas mesas técnicas impulsen toda la dinámica que está inmersa en los planes de desarrollo, en los planes de gobierno de los diferentes municipios y del departamento como tal. Esta mañana vamos a estar aquí en el Centro Comercial del Caraván, en horas de la tarde vamos a tener una mesa técnica en las instalaciones de la triada, por allá por los lados de la Policía Nacional. Y el día de mañana vamos a tener unos acercamientos también con el Ministerio del Interior en Agua Azul y en el municipio de Pórez. Así que están todos cordialmente invitados, los líderes religiosos también, para que asistan a este gran evento que nos va a unir cada vez más en el Departamento del Casanare. Muchas gracias. Tenemos un partido de fútbol, de integración. Tenemos un partido de fútbol, les lo olvido mi coronel, tenemos una feria, una feria acá que nos acompaña el día de hoy para que vengan, conozcan la feria de oportunidades que tenemos, empresariales, para que conozcan todo lo referente del tema y que nos acompañen mañana en el estadio, las atalayas. En las atalayas, señor. Y las cámaras también para que nos acompañen a visitar cada uno de los estanes, que nos acompañen el día de hoy y también vamos a estar en el partido de fútbol del día de mañana. Coronel, es fundamental resaltar que cuando hablamos de religión, no solo hablamos de la religión católica, sino otras creencias y otras religiones. Claro, dada las circunstancias que están inmersas en nuestra Constitución Política de Colombia, nos abre las puertas, los caminos a todas las creencias religiosas y la libertad de culto que hay en este país. Hay una política pública que ya fue adoptada por nuestro departamento del Casanare, la cual ya ha sido bien recibida y está bien difundida en todos los municipios. Todos tenemos derechos a expresar nuestra fe. Muchas gracias. Gracias.